Cuando hablamos de preciosos educativos, los conceptos que no se volcaron, conceptos que quizás se puedan volver a retocar. El tema es con quizás atraso que tuvo la educación producto de la pandemia. ¿Podrán recuperar conocimiento los chicos para insertarse nuevamente a un nivel escolar deseado? Lo hablamos con Rubén Turello, director de la Casona. Sí, con respecto a tu pregunta, el tiempo sí se puede recuperar, es un proceso, pero sí se puede recuperar en poco tiempo y ponerlos al tanto de los conocimientos curriculares que no lograron entender o no lograron terminar en sus trabajos que tenían que presentar para que estén al mismo nivel de los otros chicos. Uno dice que la mejor forma de manejar a un pueblo es que no obtenga cultura para no dejarlos pensar. Digo, ¿estamos perdiendo las posibilidades de enseñarle a pensar a los chicos? Es muy importante tu pregunta porque en este tipo de casos es muy fácil dar soluciones paliativas, por ejemplo, que todo el mundo pase, ser flexible, que educar. O sea, la participación del gobierno en este aspecto durante toda la pandemia estuvo de manifiesto todo esto que te estoy diciendo. Ustedes han duplicado ahora la cantidad de horas por la necesidad de los chicos y uno dice, bueno, pero estamos en febrero, falta para que empiecen las clases, algunos ya de primer grado han empezado, primer año, o están por empezar. Bueno, digo, empezar ahora o esperar a ver qué deficiencias tiene el chico, por dónde arranco. Te entiendo. Nosotros hace desde el 15 de enero que estamos trabajando ya. Lo que pasó es que hubo un montón de trabajos que no fueron presentados porque no se entendieron los temas, porque no lograron comprenderlo, porque faltaba tecnología, por diferentes razones. Y a partir de nosotros desde el 15 de enero que ya estamos trabajando en ese tema. Hemos solucionado muchísimo ya varios chicos, todo lo que tenían pendiente. Y bueno, ahora estamos tratando de nivelarlos para que tengan los conocimientos curriculares correspondientes a cada grado o a cada año. Gracias.